La solución provisional planificada por el Ministerio de Fomento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para cumplir con los plazos de la llegada del AVE en el tercer trimestre de 2019 supondrá una inversión de más de 103 millones de euros, según la información proporcionada por el organismo, que explica que será cofinanciada con fondos europeos. El Gobierno Central fija por primera vez el coste de la adecuación necesaria para permitir la circulación de los trenes de alta velocidad desde Tahuadela hasta la estación Empalme. Estas actuaciones son complementarias y permitirán la continuidad de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre la ciudad y la meseta, mientras se tramita y construye la variante exterior de Urense, que según recoge el proyecto de presupuestos generales del Estado, no estará finalizada al menos hasta 2024, con una inversión prevista de 585 millones. Las obras supondrán la adecuación integral de la línea actual, implantando el ancho de vía estándar entre Tahuadela y la estación, que convivirá con el ibérico ahora en funcionamiento. El procedimiento para ejecutar estos trabajos ya ha comenzado. El Boletín Oficial del Estado publicó el anuncio por el que somete a información pública a efectos de declarar la necesidad de ocupación de la relación de bienes y derechos afectados por las futuras obras, que se localizan en los concellos de San Cibrao y Urense. Los afectados disponen de 15 días para presentar alegaciones. Gracias. Gracias.